A usted que le gusta el sushi y las uñas del obrero A usted que miraba lejos, será mi amorcito aquel A usted que le gusta el sushi y las uñas del obrero A usted que miraba lejos, será mi amorcito aquel Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! A usted que le gusta el sushi y las uñas del obrero ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! A usted que miraba lejos, será mi amorcito aquel Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces campanillita, cortada en el mercenero Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces campanillita, cortada en el mercenero Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! Pareces campanillita, cortada en el mercenero Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Florecita de Magnolla, págate con tus embrubios Cuánto gusto me da verte, retoñando en tu capullo Florecita de Magnolla, fragante con tus embrubios Cuánto gusto me da verte, retoñando en tu capullo Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! Florecita de Magnolla, fragante con tus embrubios ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuánto gusto me da verte, retoñando en tu capullo! Diles que sí, diles que no, cuando ellas quieren, no quiero yo